¿Volvieron los muchachos a clases, sí o no? En Dajabón, sobre todo en la frontera. Allá tenemos a César Montesinos, nuestro compañero que nos hace el favor de hacernos algunos reportes desde allá. ¿Cómo estuvieron las clases por allá, por Dajabón? Adelante, para la mejor forma de decir buen provecho, César Montesinos. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, aquí en la provincia de Dajabón, en el día de hoy, la docencia se impartió. Según se pudo constatar, asistieron un número regular de estudiantes, mientras que en otro fue totalmente nulo la asistencia. Aunque todavía el llamado por los estudiantes, como que no han acudido al 100%, pero sí ya empezamos el trabajo presencial. Quizá algunos padres no pudieron ver la información a tiempo y que algunos estudiantes quizá no estaban listos para venir hoy, así de repente. Pero ya a partir del martes, sí estoy segura que estarán aquí todos. Estar ahí el día entero en clases virtuales aburre, entonces estar aquí es mejor, uno aprende más y se llena más de conocimiento. Aunque uno se motivó para venir para acá porque la clase es buena y uno aprende más y tengamos una buena profesora y tengamos mucha educación. Según expresaron las autoridades del Ministerio de Educación en esta provincia de Dajabón, al paso de las horas, se podrán integrar muchos más estudiantes a recibir la docencia en cada uno de los centros escolares de esta región. De esta forma concluimos nuestro reporte especial para ustedes y nosotros. La mejor forma de decir buen provecho en la cámara. Luis Cruz, yo soy César Montesinos, desde la frontera dominico-haitiana, aquí en Dajabón. Retorno a los estudios. Gracias, gracias César, interesante reporte desde allá, desde Dajabón. Muchísimas gracias.